Algunas palabras del texto bíblico cuando se traducen al español pierden parte de su significado original. Para ayudarle con este problema llegó la Biblia de Estudio Palabra Clave con diccionario hebreo-griego. Los distintos recursos que tiene esta obra hacen que sea inigualable en su categoría. Notas de Estudio, diccionario strong hebreo-griego, comentarios esegéticos adicionales, versión Reina Valera 1960, una introducción a cada libro de la Biblia, ayudas gramaticales de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento y código de palabras claves en el texto bíblico. Biblia de Estudio Palabra Clave con diccionario hebreo-griego. Puede pedir su ejemplar contactando con nosotros.